Y arriba mi candidato, el gallo de Chiricó, Juan Carlos Luis Xenobés, para muy respetar el gran maestro de la gran gloria del estado de Chiapas. ¡Ajú, raza! ¡Aún no más tendidos! ¡Sale! Contar la historia de un famoso licenciado Todos lo conocen con el apodo del gallo Todos lo conocen con el apodo del gallo Quiere ser el líder de la logia del estado Vamos a apoyarlo para que salga votado Vamos a apoyarlo para que salga votado Tiene buen proyecto para la fraternidad Vamos a apoyarlo y que se haga realidad Vamos a apoyarlo y que se haga realidad Los hermanos todos le comienzan a gritar Bravo, bravo gallo, nadie te puede igualar Bravo, bravo gallo, nadie te puede igualar Y mi gallo se mueve Y la gente murmura No hay mejor que mi gallo Para la vida de natura Y mi gallo se mueve Y la gente murmura No hay mejor que mi gallo Para la temperatura Vamos, mi gallo, vamos, vamos pa'lante Vamos pa'lante, tú puedes Échale ganas, mi gallo ¡Sale! Contaré la historia de un famoso licenciado Todos lo conocen con el apodo del gallo Todos lo conocen con el apodo del gallo Quiere ser el líder de la logia del estado Vamos a apoyarlo para que salga votado Vamos a apoyarlo para que salga votado Tiene buen proyecto para la fraternidad Vamos a apoyarlo y que se haga realidad Vamos a apoyarlo y que se haga realidad Los hermanos todos le comienzan a gritar Bravo, bravo gallo, nadie te puede igualar Bravo, bravo gallo, nadie te puede igualar Y mi gallo se mueve Y la gente murmura No hay mejor que mi gallo Para la temperatura Y mi gallo se mueve Y la gente murmura No hay mejor que mi gallo Para la temperatura Sale, mi gallito Sigue, tú pa'lante, tú pa'lante Vamos ganando, vamos ganando Échale ganas Échale a bailar, échale a bailarla Vamos Vamos Sale Y mi gallo se mueve Y la gente murmura No hay mejor que mi gallo Para la temperatura Para la temperatura Y mi gallo se mueve Y la gente murmura No hay mejor que mi gallo Para la temperatura Ya ganó